Ya sé que te desean lo mejor Esas gentes que ahora quieren separarnos Pero olvidan que tenemos corazón Y al corazón nadie puede mandarlo Tú y yo nos amamos de verdad Y nuestro amor no tiene edad ni pasado ¿Qué importa lo que digan los demás? Si tú, mi amor, vas a estar a mi lado Que se vayan al diablo Con sus tontos prejuicios Nadie va a separarnos Ya no somos dos niños Que se vayan al diablo Que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande No podrán destruirlo Que se vayan al diablo Que nos viene de sobra Como quieran tomarlo A favor o en contra Que se vayan al diablo Porque ni a sol ni a sombra Dejaremos de amarnos Aunque todo se oponga Que se vayan al diablo Que se vayan al diablo Que importa lo que digan los demás Si tú, mi amor, vas a estar a mi lado Que se vayan al diablo Que se vayan al diablo Con sus tontos prejuicios Que se vayan al diablo Que se vayan al diablo Porque ni a sol ni a sombra Dejaremos de amarnos Aunque todo se oponga Que se vayan al diablo 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 Que se vayan al diablo